La naturaleza siempre nos sorprende con su variedad de flora y fauna a nivel mundial, pero enfocándonos en el reino animal, tenemos especies bonitas que nos cautivan, tal como un tierno panda gigante que da la impresión de que se comporta como bebé, o un pavo real, que al expandir sus plumas quedamos fascinados con los colores que posee. Esto genera mucha admiración, ¿verdad? A diferencia de que también existen animales raros que no entran en la categoría de belleza, y aunque esto solo sea superficial y sobre gustos, no hay nada estipulado. El día de hoy hablaremos sobre aquellos animales que al verlos no son muy placenteros a la vista, pero que sin dudarlo, al conocer más sobre ellos, cambiará nuestra percepción. Conozcamos a 5 de los animales catalogados como los más feos en el reino animal. El quinto lugar lo tiene este pez con cara de señor enojada, llamado pez murciélago de labios rojos. Es una especie endémica que habita en Ecuador, específicamente en las islas Galápagos y frente a las costas del Perú. Tiene una forma triangular que da la sensación de que estuviera su cabeza y su cuerpo aplastados. Si nos fijamos en sus hermosos labios, son un rojo bastante brillante. Se cree que esto sería un sex appeal dentro de su especie, pese a que su curvatura a los lados haga parecer que siempre está enojado. Aunque es un pez, la realidad es que no nada. Solo se arrastra por la arena gracias a una pequeña aleta debajo de su cola que tiene forma de hélice, adicional a sus aletas pectorales y pélvicas. Pero si de seguir llamando la atención se trata, referente a su alimentación, este pez secreta un fluido que sirve como carnada para peces pequeños, camarones o calamares. Dándole así una arma para cazar, bastante peculiar dentro del reino animal. El cuarto lugar se los daremos a esta especie de lémur que está en peligro de extinción. Mamífero que habita en las regiones cálidas de la selva y se los encuentra en Madagascar. Este animal se llama Aye-Aye. Se lo considera raro por su pelaje, delgados dientes que siempre crecen y deben roer para mantenerlos en el tamaño exacto. La desigualdad que existe en sus dedos, siendo el dedo medio más largo para poder atrapar con facilidad los alimentos. En este caso, las larvas, flores u hongos, donde quiera que se encuentren. Al ser un animal nocturno, posee un olfato y vista muy desarrollado que le facilita la supervivencia. Podrá ser pacífico, pero a la vez territorial, tanto así que emite sonidos vocales para comunicarse con otros de su misma especie. Si demostrar quién es más rudo se trata, los Aye-Aye entre machos se enfrentan y quien gane logrará aparearse con la mayor cantidad de hembras. En esta época de apareamiento es cuando ambos géneros pasan todo el día juntos. Lamentablemente, a esta especie la relacionan con supersticiones. Habitantes de Madagascar creen que ellos representan el mal, y por eso cuando se encuentran con uno, le dan la muerte directa. Las creencias mal infundadas causan un efecto negativo también en el reino animal, contribuyendo a que existan menos ejemplares de esta especie, causándole así un grave peligro de extinción. Tiburón duende, o también conocido como tiburón goblin, es a quien vamos a ubicar en el puesto número 3. Este narizón pudiera recordarnos a criaturas míticas o leyendas urbanas como el monstruo del lago Ness, pero a diferencia de estos cuentos, el tiburón duende es completamente real. Se dejó ver por primera vez en la costa este de Japón en 1898. Le encantan las aguas profundas, y al estar en densa oscuridad, utiliza los electroreceptores que le proporcionan su larga nariz para detectar a sus presas. Esta es una habilidad que solo poseen criaturas acuáticas, ya que el agua es mejor conductor eléctrico que el aire. Otro dato curioso es que para poder flotar y acercarse a su presa sin que lo sientan, este tiburón hace uso de su enorme hígado rico en aceite, que lo transporta sin hacer tanto esfuerzo, y una vez captura su presa, usa su larga mandíbula con dientes afilados y potentes para darle el mordisco mortal. ¿Te imaginas poder comer un alimento que esté a 15 o 20 centímetros delante de tu nariz? Sería increíble, ¿verdad? Pues el tiburón duende sí lo puede hacer gracias a su mandíbula protrusible, que está unido a unos ligamentos elásticos que le permiten sobresalir unos 8.6 a 9.4% de la longitud total de su cuerpo. Así que no existe impedimento para él. Si su presa está a una distancia prudente, su mandíbula se encarga de ello. El segundo lugar se lo toma este raedor casi ciego que habita en ciertas partes de África, llamada rata topo desnuda. Aunque pareciera que no tiene pelos, en realidad cuenta con 100 pelos finos, que actúan como bigotes detectores de movimiento. A diferencia de otros roedores, esta especie puede vivir casi 30 años y tiene un papel interesante en el campo de la salud. Han averiguado que su genoma es muy resistente al cáncer y respecto a su longevidad, esta es 9 veces superior a un ratón normal. Su vejez recién empieza a los 26 años, manteniéndose en buenas condiciones más del 80% del total de su vida. También son un fenómeno de la ovogénesis. La reina quien sería la hembra reproductora dominante, nace con 1,5 millones de óvulos en ambos ovarios, que va aumentando desde su nacimiento. Sin embargo, con todos estos hallazgos, los científicos no descartan el seguir estudiando estos comportamientos y analizan la posibilidad de transmitir esto a los humanos. Aunque claro, es posible que se tarden muchísimos años. Sin duda, quien se toma el primer lugar es este particular pez que evita en los mares australes de Ozanía. De apariencia como bola de baba, tiene una pulpa pegajosa que le permite mantenerse flotando en las profundidades. Y al estar diseñados para no moverse, ya que posee muy pocos músculos, su alimentación se basa en lo que se cruce cerca de ellos, sea un caracol o un crustáceo. De otra manera, no comería jamás. Lo interesante de esta especie es que realmente no es así. Cuando se extrae a la superficie, la falta de la presión atmosférica causa que se hinche y se vea más triste. ¿Y quién no se pondría así si lo sacan de su hábitat? Aún así, ganó como la criatura más fea del mundo mediante una encuesta realizada por la Sociedad de Preservación de los Animales Feos, con sede en Gran Bretaña, institución misma que busca proteger a la especie. Quizá ya en este punto del video ya no nos parezcan tan feos estos animales acuáticos y terrestres después de conocer sobre su adaptabilidad, diseño, capacidad de supervivencia, habilidades y destrezas que les permite seguir viviendo y formar parte del maravilloso y gran reino animal. Es así como termina este video con estos peculiares animales no tan bonitos a la vista. Y dime, ¿tú conoces algún animal más feo que los que viste en el video? Recuerda hacérmelo saber en los comentarios, ya que te estaré leyendo y respondiendo. Para más contenido similar, puedes suscribirte, darle like al video, pero sobre todo compartirlo con tus amigos y activar la campanita al momento de suscribirte. Eso nos ayudaría muchísimo para poder seguir creciendo y seguir compartiendo más contenido científico sobre los animales. Te envío un enorme saludo y nos vemos en el próximo video.